Yo creo que es el sentimiento, agregó Jorge, sobre qué hace a la cumbia de México diferente a la que se hace en otras partes de Latinoamérica. México le canta con sentimiento. Eso se transmite a través de las letras y el corazón que les estamos inyectando, eso le gusta a la gente. Nosotros queremos y respetamos mucho la música colombiana, porque sabemos que la madre de todas las cumbias es la cumbia sampuesana, la primer cumbia que se grabó en 1934, Latinoamérica es pura cumbia. México es una cumbia romántica, los intérpretes adelantaron que, luego de varios años tocando sus grandes éxitos y ahora los de otros, ya preparan música nueva, la cual buscarían grabar este año en espera de estrenar un nuevo disco con temas inéditos para 2019. A través de tantos años, a Los Ángeles Azules nos han reconocido en varios países, platicó Jorge. Pero no es tan fácil, no es en un año, no es en 5, 10, 20, es algo que, como dicen mis hermanos, tenemos que picar piedra en todos los pueblos, hasta que te van reconociendo. A través de 40 años ya dicen, ay, Los Ángeles Azules, pero ya pasaron 40 años que andamos nosotros trabajando en todos lados. No es tan fácil, a Los Ángeles Azules los hicieron los años que tienen tocando juntos los hermanos. Nuestra familia nunca se ha desunido, nuestros padres son los dueños del grupo, gracias a Dios todavía nos viven, concluyó, asegurando que sus progenitores son la principal motivación por la que siguen tocando. La lista completa de temas de, Esto sí es cumbia, es la siguiente, y 1, Perdón, Perdón, con Ash, 2, Nunca es suficiente, con Natalia Lafourcade, 3. Me cuesta tanto olvidarte, con Anato Roja, 4. El Amor Después del Amor, con Fito Paez, 5, Sexo, Pudor y Lágrimas, con Alex Sintec, 6, Antes que al Mío, con Los Claxons, 7, Doctor Psiquiatra, con Gloria Trevi, 8. Detrás de mi Ventana, con Yuri, 9. Morir de Amor, con Miguel Bosé, 10, Ni contigo ni sin ti, con Pepe Aguilar.